Hace mucho tiempo y tienes que tener la banda asi asegurar la banda asegurar todas las bandas y después vienes y haces este este es muy rapido este es muy rapido la forma de agarrar la banda es asi se le hace un twist para que no se quede la forma la forma rápida cual es la ventaja de esta forma bueno claro tienes que ar con el tubo despues esta es la mas es parada que ya no este moviendo la ventaja de esta forma es que cuando la suelto es rapido la liberacion esta es la nueva la ventaja de esta forma la ventaja